muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de pez 2019 hoy les quiero traer un vídeo en donde voy a jugar con defensas blancas y yo sé que va a ser un vídeo loco porque la verdad a jugar un desafío en línea de la copa desafío de esta manera puede ser como muy kamikaze por así decirlo bueno vemos que rivales de categoría 1 así que probablemente sea un rival bastante bueno de hecho lo vamos a revisar ahora inmediatamente es un rival que tiene 836 puntos ya es un real bueno es un rival malo ya y qué voy a hacer para esto voy a usar estrategias estrategias voy a usar defensiva trazada por cierto esto es un nuevo técnico que fiche que no es de posesión se dieron cuenta es de contratar que pase largo pero una cosa que me extrañó este que me está agradando bastante es que me permite tocar muchísimo así que la verdad está bastante bien bueno aquí si me doné todos saben a lo que juega así que nada extraño y todos saben como yo juego con simeone así que y aquí vamos a usar la misma instrucciones porque me di cuenta que mandó muy bien este este cuál era así si si éste era no no era más tú era smith ya entonces la única cosa que voy a hacer así como para que mande bien es dejar a estos acá ahora juega con línea de defensa de 3 así que la verdad es la verdad de las cosas que está bastante bien para mí no creo que aquí debería hacer esto no creo que con esta línea de 3 frente a línea de 3 puedo tener problemas saben por qué porque no sé exactamente a lo que va a jugar me puede ir bien como ir mal ya entonces estamos bien de flechas bacán estamos súper bien de flechas tenemos aquí abajo allí casa goles pero no no lo voy a necesitar yo creo que la única cosa que voy a usar ya sí 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 por ahí si vamos a tirar a la sangre ahí de revolución porque anda bien de flecha yo siempre me preocupa más de colocar gente en buena flecha que así como ya que voy a colocar a alguien que sea de alto de alto está por así decirlo no prefiero la fecha siempre mejor como que andan más despierto los jugadores como que uu andan súper experto no se comen goles tontos parte así que este vídeo va a ser más como entretención de sólo cuatro partidos así que probablemente mi idea es hacer dos 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 partidos hace tiempo que no hago esto es que la verdad estaba con muy poquito tiempo ya esto lo está usando desde hace poco uy uy no 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 perdáis la pelota ahí no la pierdas ahí mira sangaré sangaré vamos marca 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 interrumpe el pase interrumpe el pase eso es esta táctica tiene esa ventaja pero lamentablemente si no les saco provecho bueno como decía tienen esa ventaja que a los delanteros les cuesta un kilo llegar pero no pues no hagas eso entonces la idea es de esta táctica es que no pase eso la idea de esa táctica es que no le llegue malo en el delantero o sea asfixiar al rival en mediocampo ya bien tranquilo tranquilo si estamos recién comenzando la idea en este caso es como tengo harta gente al medio es cansar al rival eso es no hay alguien que me está presionando como loco no sé quién es ah golovin por supuesto siempre siempre me generan problemas estos jugadores los que tienen a un golovin o a un cante uy pero increíble lo de cante si creo que de todos los jugadores que he visto en mis rivales es el más nerfeado bien toca toca eso eso es cansa cristiano ronaldo porque cristiano ronaldo cansado no hace mucho daño y lo bueno es que se cansa más rápido que en otros pez eso es un pase filtrado que no me salió no, no va a ser lo obvio uuuh que bueno ese pase bien uuuh ya estoy empezando a complicar al rival pero tengo que ser más incisivo le vamos con seca porque aunque seca tire mal es chiquitito y los otros son rápidos perfecto vamos a ver si lo puedo engañar nunca hagan eso de proteger toda el área porque te voy muy expuesto con esto demasiado expuesto de hecho y una cosa que no hice y debí haber hecho no lo hice por tonto es colocar la barrita abajo la barrita abajo cuando estéis sacando así en corners uy, 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 me complique ya, perfecto, eso es vamos, 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 Morelos bien, bien no, pucha estaba bien marcado, no, si bien Rocker bien ven, eso es lo que produzca coloqué defensivo ahí en los volantes a Rocker que es un defensa en realidad lo tengo como volante lo tengo como volante defensivo entonces es bien difícil por no decir casi imposible que suba y bueno se me salió mal pero la gracia de eso es que le interrupe los pases y la jugá a mi rival entonces ahora tengo que tocar la idea es que con bolas blancas los canse como tengo bolas blancas la defensa entonces la defensa tiene que solamente dársela al arquero es una forma de jugar me acuerdo que San Paoli en el juego y en la vida real por cierto también usó esto con Chile mucha gente no lo ve muy claro porque piensa que Chile tiene buenos jugadores y si los tiene eso no lo voy a negar pero la defensa vendría a ser como lo más bajito que tenía Chile oh que bueno ese pase filtrado vamos vamos Morelos vamos ganar no ya de nuevo no la defensa Chile era muy mala o sea estoy hablando a nivel internacional y por mucho que uno quiera le tenga cariño a Jarita y a Poseyur a Medel era lo más malito que tenía Chile en la selección entonces San Paoli se dio cuenta de que lo mejor que podía hacer era poblar el mediocampo cosa que hizo y aprovecharse los volantes que vendrían a ser lo mejor que tiene Chile hoy vamos gánale 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 Sócrates no no los volantes de Chile es lo mejor que tiene o sea por lejos eso tiene que hacer los defensas en línea de 3 si una línea de 3 está bien implementada es un buen sistema pero tiene que estar bien implementada vamos sigue cansándolo eso es cánsalo eso es no esa si me salió mal es que Golobin está ahí si el único que me me preocupa me da hasta miedo ese loco que Golobin tiene una habilidad impresionante para generarte esas jugadas uy no se le fue ya entonces cuál es la gracia que vamos a cambiar porque estoy cachando de que me puedo comer un efecto Konami en contra si ante eso mejor cambiar táctica por si acaso pero en todo caso línea de 4 es una línea de 4 que es básicamente muy similar en cuanto a idea a lo otro o sea aquí también estoy haciendo lo mismo estoy poblando medio campo con defensa y jugando el tiki taka para cansarlo la idea de esto es básicamente uuuh que buena esa por ejemplo de Nayere es defensa que lo cacha lo cacha entonces con eso yo lo que hago es teniendo la posición miren tengo 66% ecuático estoy cansando a mi rival entonces mi rival se va a desesperar cuál es el punto porque él va a pensar ah es que yo estoy jugando la posición pero no es un técnico de posición este es uno de contraataque entonces él va a tirar la línea de arriba ¿se entiende? como va a tirar las líneas de arriba probablemente ahí es cuando ya se coma una contra bastante letal esa es la idea de este DT o al menos es la forma en que yo le he sacado provecho bien mira si esos defensas o la blanca no son precisamente tan malos como parecen bien tocando siempre para atrás siempre hagan ese toque para atrás cuando estén jugando la posición porque así el que está recibiendo el general no tiene no tiene no tiene eso es oh maldita sea que está muy marcado ahí mira si la verdad que mira uy uy ya esa esa me la comí y es gol uy ya ese fue el único error que tuve he tenido y bien pasa entre niña y manual oh maldita sea no tenía ni una clara o sea la defensa de este loco ha estado bien que buena esa mira si la gracia es que no 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 dejarles marcar bien 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 no pero por qué hiciste Morelos por qué te fuiste para ese lado está ahí para el otro lado y no tiene ningún sentido hacer eso ya tranquilo tranquilo él va está queriendo tocar porque no sabe exactamente cómo yo voy a atacarle perfecto bien denayeron sigue sigue tocando eso es uy ya esos son kits de marca que no me gustan porque son en el área bueno alguna vez no sé si se han preguntado por qué hay jugadores como como se llama este loco se me fue el nombre el de la yvento pillagni son así pillagni juega naturalmente como volante defensivo pero no tengo que colocar a como se llama este loquillo tengo que colocar a ah se me fue el nombre este loco bien oh maldita sea no lo pude robar ¿cómo se llama este defensa vamos a retroceder un poco este se me fue el nombre ya yo estaba hablando de pillagni pillagni es un volante defensivo pero tiene una gracia vamos córrete para el lado eso es ya no importa no pillagni tiene una gracia una gracia bastante ecuática que es un o sea pero no están cansados si esa es la cuestión está difícil hacer esto porque no sé que no no voy a hacer cambios están jugando bien aparte pillagni tiene una gracia que pese a que es un ah ya sé lo que voy a hacer pese a que pillagni tiene es volante defensivo él es mucho de estar atrás pero no tiene tan buena defensa entonces como que parece raro porque lo normal es pillar un volante defensivo como de Rossi como Matic que en el PES 2018 eran como lo mejor por así decirlo ya pero claro es que eso esos volantes defensivos para esa uy que mal vamos gol bien vamos y conste que el equipo que tenía él era un equipazo por lo bajo creo que debe haber tenido como 3000 galgos si oh que buena bueno yo decía de Pillagni que la gracia de este loco era esa Pillagni tiene buena salida y por esa razón con esquemas de 3 sirve pero con esquemas de 4 no sirve de tanto porque los que sabrán con esquemas de 4 Pillagni no están defensivos entonces lo que pasa es que los esquemas de 4 juegan con un volante defensivo que es que se suma por así decirlo a la defensa entonces hace como la línea de 5 uy no me gustó eso perfecto bien ahí seca ya uy es que lo que no me gusta es oh que buena que buena esa perfecto perfectísimo oh que buena esa vamos 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 oh que buen que buen enganche oh que buena ya este partido me está saliendo filete estamos hablando de un rival de 800 y algo yo estoy jugando con defensa o a la blanca lo que no deja de ser entonces como les estoy diciendo la forma de la línea de 3 es esa esa es su estructura porque ya la línea de 3 en realidad lo que hago es sumar a los interiores como si fueran defensa ay pero no hagas eso eso es no 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 eso es mira como está acumulado entonces él no sabe que hacer más que eso no mira si está ahora está está desesperado es que no tiene no tiene como mira mira ya ahora en este momento me puedo comer un gol porque me estoy confiando pero eso es lo que permite una línea de 3 bien configurada bien estructurada te permite una acumulación bastante buena bien rocker entonces la clave en este caso fuera de la defensa que tengo ya ese gol es válido ya nada que hacer aparte que estaba medio extraído de lo que estoy hablando decía que fuera de la defensa mira si te lo tiene todo arriba no ya cago ya no tiene como bueno le gané no el rival la verdad que el rival estuvo bastante bien lo que pasa es que esta forma de jugar es muy es una forma de jugar muy no sé si me esquinas la palabra porque es jaula pero no es jaula si onda portero defensa no si se dieron cuenta ya porque yo les voy a mira tuve un 61% de posesión y él trató trató y no tuvo como fíjense las notas que tuve mis delanteros sobre todo secas yo lo que les decía es que esta forma de jugar tiene una particular muy grande que tú haces jaula pero haces jaula en el medio campo porque por acumulación de hombre tenés siempre de donde tocar entonces por mucho efecto Konami que te agarrí es muy difícil que te quiten la pelota porque si se la quitan es como ya y si no si te la quitan generalmente por acumulación de hombre recuperáis la pelota la única forma en que te pueden llegar es que claro hagan un balonazo largo y de repente le llega un delantero así como en una jugada casi le sale pero eso mismo también me permite a mí al recuperar tanto es que yo siempre quedé muy mano a mano con los dos delanteros entonces para esta táctica podéis tener malos defensas pero tenéis que tener buenos volantes pero sobre todo lo que tenéis que tener mejor son buenos fiticatadores o sea finiquitos tenéis que tener excelentes yo tenía Bameyan y Morelos que ustedes saben que son de los uno de los mejores delanteros del juego entonces claro la forma en que llegaban era descomunal y no estamos hablando de que fuera un rival sencillo porque era un rival que bastante puntaje por ejemplo aquí Bameyan como gana aquí como retiene para adentro minuto 82 en donde ya estaba totalmente desbocado mi rival necesitaba marcar y ese fue 2-1 fue matador o sea un 2-0 bueno luego ya tenía todos arriba y me metió el gol que tenía que meterme pero pero ya era muy tarde creo que eso es lo otro también que te permite apacipar mucho el agua creo que las veces que me han ganado ha sido porque claro tiran todo el equipo arriba y me marcan a todos los defensas y aún así las cuesta galeta porque yo uso mucho manual si es el punto no dependo tanto de la CPU ya vamos a jugar otro partido que estuvo muy bien con puro defensa bola blanca o sea fíjense la la expectativa por así decirlo este esta es la primera victoria del día porque no estaba jugando viste defensa bola blanca royal Chris Carter Vickers aunque claro son defensas buenas mi rival no era un rival para nada malo de hecho tenía bastantes partidos ya tengo 883 había bajado bastante puntaje en los 900 bajé como 850 840 y después me volví a recuperar está muy difícil la verdad está súper difícil ya era partido especial primera victoria del día wow 1425 puntos y de golpe wow no entiendo a mi rival porque estaba tan desesperado fuera de perder puntaje con gusto lo renuevo sobre todo seca ay no vi lo de mi rival que equipo tenía ya no importa ah no 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 si lo puedo ver ya me voy a salir de acá no porque mi rival creo que tenía un equipo de 3500 por lo bajo tenía a todos tenía Cristiano Ronaldo a Messi tenía a Salah creo a ver vamos a ver ya se partió simulado los verdí el otro lo gané no el otro se desconectó o sea loco se aburrió sin más recuerdo plantilla actual vamos a ver que tiene creo que cambió su otro equipo ya pero aún así ah no era este 3780 cuatidón siempre me he tocado con estos equipos así jugando para que vean que el tema de tener muchos jugadores pulentos por así decirlo no es precisamente sino el número de victoria hay que tener un equipo bien hecho o sea partamos de esa base no estaba jugando mucho así que no estaba muy bien en la pez league a diferencia de otra semana estoy en octavo lugar con 144 bueno siendo categoría 1 porque es categoría 1 igual es harto puntaje pero no o sea no es precisamente ya vamos ahora a darnos un gusto ¿por qué darnos un gusto? porque son partidos que no suelo hacer mucho pero de vez en cuando siempre es bonito vamos a tirar un equipo grande un equipo pro un equipo como de los que usualmente la gente maneja que es este yo también tengo este pero creo que lo máximo que puedo aguantar es 3400 no puedo llegar a más o sea para que vean que mi plantel aunque fuerte no es tan fuerte está más estructurado nomás de hecho voy a aprovechar la ganancia de gif que tuve y voy a renovar al jugador por ejemplo hasta hasta se merece se merece un espacio porque mi otro equipo que tenía el de la bolita blanca era de 3 estrellas justo 3 estrellas casi 4 pero 3 estrellas ven rocker seca denier son todos buenos defensa pero no es que sean espectaculares creo que el mejor aquí es seca y aún así no es tan bueno este defiende más ya vamos entonces con el otro partido entonces vamos con román que es guardiola que por cierto el único que tengo que me aguanta tanto tanto gasto en organización por así decirlo quiero fichar a club pero no he tenido uuuh salió el este es bueno este es muy bueno este es como se llama el de psg tuchel es muy bueno lo quiero fichar así que voy a juntar plata y lo voy a fichar aunque ya no tengo espacio estoy con toda la lista y director técnico completa o sea que cuadro es que ya no no tengo más espacio ya lo único malo de estar haciendo estos directos es que yo hablo y me desconcentro y se me va la perdida o sea tengo que tener cuidado con eso ya ahora el problema es que si me encuentro un rival rápido porque tampoco quiero editar este video yo no soy mucho editar porque editar demora estar encodeando la otra vez cuando les traje ese video que está editado me moré como 3 horas editando y aunque mi tarjeta gráfica lo puedo hacer pero el procesador no tengo un procesador lento de un Intel de segunda generación así que ya está dando cuello botella es un Intel Core i3 o sea ni siquiera un Intel Core i5 aunque estaba viendo revisando que en páginas como Aliexpress venden procesadores a muy bajo precio de hecho vi un Intel Core i5 3570K y vi Bridge de tercera generación lo vi a 35.000 pesos que vendría a ser algo así como como 50 dólares o sea nada y yo creo que van a bajar más porque ahora AMD va a lanzar los Ryzen 3 Ryzen 3000 y eso creo que por defecto los más bajitos los de gama más baja vienen con 6 núcleos de entrada sí sin contar la integrada claro porque los que vienen con versión integrada eso vienen de 4 núcleos pero aún así no deja de ser ya estamos hablando de unos procesadores que en el papel son más potentes todavía y tienen más núcleos o sea la mejora de Ryzen 3 va a ser bastante guática lo cual también me preocupa un poco porque quiere decir como ustedes recordarán que Ryzen 3 en la Playstation 4 va a ser la nueva tecnología para la Playstation 5 y eso implica que la Playstation 5 va a tener altos núcleos lo cual quiere decir que el próximo PES y otros juegos aparte van a aprovechar mucho multinúcleo entonces multinúcleo se va a poner estándar a lo que voy es que cualquier PC que no tenga más de 4 núcleos va a andar mal así que yo creo que la gente que está en este caso pensando en Ryzen debiera empezar a hacerlo ¿qué otra? me acuerdo que el procesador hay una noticia que quiero comentar pero se las voy a decir después este sí es top ya lo conozco no puedo perderlo de hecho fácilmente top sí sí y de hecho me ha hecho varias veces la gracia me ha goleado mucho así que ya le gané a alguien bueno con mi equipo malo y ahora puedo perder nefastamente con mi equipo bueno sí por así decirlo top ayayay qué chistoso para que vean las ironías de la vida ya a ver cómo lo hago mira mi cabeza me dice que tengo que pegarme a mi libreto o sea nada de estar lesiando con con por así decirlo top en mente ahora el problema es que este loco tiene muy buenos muy buenos jugadores así que no va a ser sencillo creo que solo una vez nomás le gana a este loco si una vez y fue así como muy así como ya hay que horror tengo algo de miedo y no porque él sea mejor que yo sino porque yo sé que estos rivales cuestan tengo que salir rápido pero no quiero hacer eso ya ¿saben lo que voy a hacer? voy a cortar por lo fácil voy a usar esta táctica la de Simeone pero voy a marcar bien a estos loquillos entonces no les voy a dejar salida ya este no este lo voy a mantener intacto lo que sí voy a hacer es con esto para que sea más protegido eso es no conozcan a mi lesión no sé y esto lo voy a desconectar nomás no conozco a mi lesión ya yo creo que ahí estamos bien ya vamos vamos se me hizo ni siquiera quise ver el puntaje pero yo sé que Taka Veira tiene como 980 y si tiene campeón quiere decir que en algún momento de su de su trayectoria en el PES 2019 llegó a más de mil puntos así que estamos hablando de alguien bueno demasiado nos toca de visita así que vamos a tener un cierto lag que mala ya pero hay que hacerlo ya vamos defensivo defensivo delantero liberado que más tiene a ver no 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 te comas no te comas amagi es tonto oh que buena esa no 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 bien tú hace tu juego nomás contra rivales grandes no hay que asustarse porque si te asustás perdí vamos vamos no 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 Neymar no hizo y le mandé con el stick y no lo hizo no sé qué onda que es el problema jugar de visita a veces tenía un lag y no es tu culpa era buenísima esa ay ¿por qué te demora ahí tanto qué horror es que está muy pero muy extraño tranquilo tranquilo si esto lo podí ganar pero tení que tranquilizarte no está bien tranquilo que no te afecte ese ese fallo bien bien Luka aguantando aguantando bien Neymar bien siempre para atrás desahogando eso es era buenísima casi me iba ya aquí lo decía siempre todo atrás ¿por qué? porque así no te comió una contra desastrosa que normalmente es gol que buena no no te puede comer eso hoy si hubiese tenido a un 2 ahí no 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 se le fue ya tranquilo y al revés cuando él está así yo tengo que salir rápido así que tengo que uy que bien la hizo ya se dieron cuenta lo que hice subí a todos para arriba cuando estaba en el córner casi dejo la defensa pero a los delanteros están arriba siempre pendiente de marcar aunque claro con guardiola es bien difícil que hagan eso porque guardiola no es precisamente un DT como que sea la contra no de hecho es malísimo si tú quieres jugar a la contra con guardiola uy no ah pues agarré el Jesús si tú quieres jugar a la contra con guardiola mala idea malísima idea de hecho no 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 ah porque oh la voy adentro que hago ya no no me gustó no me gustó eso como que me avisa de que algo anda mal esa táctica mira Kante hoy si lo de Kante me tiene no no escucha Vidal alcanza no que tonto oh que buena no Alan es que este te loco tiene los mejores volantes de juego sobre todo si el Alan ha chetado si el Alan ha chetado la hizo vamos bien bien Sanetti bien pasándomela a mí bien vamos no está muy marcado ya era por arriba no lo vi no Alan ya no si aquí tengo que hacer puro manual porque este loco no tenía bien colocado y así tiene esa gracia defiende y ataca bastante bien y si me descuido me va a la meter eso eso uy están todos atrás muy atrás demasiado atrás bien 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 hoy está complicadísimo este partido lo puedo perder no puede ser ya ya vamos a bajar un poco relajar un poco estamos no 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 quiero pabuñar está raro el partido he tenido he tenido oportunidades pero no no he podido concretarla vamos 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 Messi ah Messi pues siempre Messi mira hay una cosa que no me gusta de Messi que no sé creo que hasta en eso en la vida real el juego está bien de hecho porque Messi siempre en los partidos que yo tengo que son como importantes como estos no sé qué le pasa ahora en defensa de Messi puedo decirle que uy no 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 me está gustando para nada esto no fue penal creo que fue penal estoy sonado bueno hasta aquí no me ayuda no 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 si pero me la cero no me la hizo me han sido me tiré para un lado una que ver ya filo filo que malo no estaba jugando mal de todos modos es que bien ah por qué no si voy a tener que hacer otra cosa es que voy a tener que hacer otra cosa que aparte este loco yo lo conozco si uy pero sacala mira le dejo otra uy que horror si estas cosas me cargan porque podría haber cortado el partido ya es como que te dejo otra hasta que marquí ah ya que puedo hacer no si me gano por todos lados está teniendo la pelota posición que puedo hacer problema de este esquema fuera el arquero que es pésimo si una nana ya no me está gustando para nada no es solo el único partido hay otros partidos que me me ha me ha ganado por así decirlo si yo creo que va a tener que hacer eso ya vamos a sacar a Gabriel Jesús y vamos a colocar a Morelos de plano si aparte Gabriel Jesús lo he visto muy displicente así como muy muy chafa tengo que observar un poco a como jugar uy uy por qué no me no me no me deja ya voy a tener que hacer eso es que me di cuenta que sale mucho con los laterales entonces no importa ya aparte que no me está funcionando el libreto con los con los famosos ya los demás creo que lo voy a mantener igual esto lo voy a mantener igual pero eso lo voy a tener que hacer y si no me sale ya no importa ya sabía a quien sacaría a Messi que no me está aportando nada ya sé que voy a hacer voy a sacar a Messi no me está aportando nada Messi en este momento para nada es que vamos vamos ahora sí no pero escucha el pase de Sigurdsson era ni siquiera puedo decir bueno era exquisito pero bien bien ese pase manual vamos Lucas bien vamos poniéndolo al día ya fíjense que estoy enfrentándome a un campeón así que remontarle un partido a estos locos que generalmente son pros de los pros canté ya rápido eso es no era buenísima Vidal pero te falta más velocidad ahí si tuviera Vidal chetado no sé hay harto jugador que pude haber tenido pero pero no creo que ese cambio que hice con Messi a Sigurdsson fue bueno es que claro la gracia que tiene Sigurdsson es que el loco fuera de tocar más el loco uy pero cómo no Sigurdsson defiende más o sea recupera más no es quizás lo mejor uy no no pero pero qué onda qué onda se dieron cuenta mi defensa parada no Sigurdsson toca más toca más y aparte defiende más me aporta más recuperación entonces para lo que yo quiero hacer ahora en este momento que tener la pelota un poco más y recuperarla un poco más ahí en esa en esa zona pero qué onda está como muy tonto sí eso es bien ay uy bien en este momento me la puede meter sin asco bien no eso es pero no así los pase ya se ve forzado usar animal lo cual puede ser bueno y malo malo por esto porque no pero Vidal oye ya Vidal te voy a sacar es puro lesión es que no me sirve de nada un jugador así no sé aparte mira la que me originaste me la pueden meter ya entonces vamos a quién pongo es que es el drama vamos a poner a Piqué sí por qué porque Piqué recupera más y está y da pan pase pero me la puede meter fácilmente acá bien era primer tiro libre así que sí que no sabía que yo podía mover al tiro es que a veces sale entonces pero a veces uy por qué tiraste para atrás alguien me puede explicar qué onda oh mira que tontera en este momento estoy como aunque Guardiola sé que no sale muy rápido pero ya no importa no qué mal ahí bien 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 la falta ahí táctica un esquema que te funciona al comienzo en algún momento puede no funcionar después así que es bueno siempre cambiar bien está muy bloqueado por ahí no sé la forma de ganarle es una contra que este loco me llegue ahí meterla bien ahí Morelo vamos vamos no 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 te puedes perder esos goles era el gol de la victoria no 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 esto no me gusta para nada así que vamos Paul casi casi no eso fue muy obvio no hay que hacer esas tonteras bien ahí Seaburtson vamos no ahí le ganó Kulovalio ya filo 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 que aquí depende mucho de él más que tema suerte es un tema de también uy uy eso lo vi qué buena es eso nooo qué horror con esos cambios táticos que hice lo estoy nivelando no quería cansar demasiado Morelos porque para el otro partido lo voy a usar pero ya ah bueno tiempo extra estamos ahí bueno fuera de eso está bueno el partido eso es Enro Magnoli pero no 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 bien alcanza eso es no es que Alan es un uy uy qué buena es afuera nomás eso decía que Alan es uno de los mejores volantes por lejos bien no pero no pero no sé le ha costado entrar pero por qué te caí quieto no bien no sé cuántas me ha recuperado Alan no me deja no me deja si es cuadrico se lo ahora si me la impuso como marcaje al hombre a uno de mis jugadores con mayor razón uy que Alan y cante eso es la clave del estado de ahora mira uy ya me salvé esos dos Alan y cante o sea la cantidad de veces que me han borrado del mapa el medio campo el que tengo debilitado esto es lo que no me gusta de estos equipos así ya yo creo que voy a cambiar a este no porque Alan tiene una una cosa muy buena que aparte de recuperarte bien tiene un anticipo increíble como que se ubica justo donde debe estar ya ven que aquí no sé capitanía creo que hace Seawerson si vamos a ver cómo nos va ahora esta cuestión ya o sea ahí lo que voy a hacer ahora es voy a tener un poco más la pelota ¿por qué? porque estoy fuera de el problema que tiene este rival de que me tocó mucho controla bien la pelota entonces eso es eso es vamos bien vamos eso es retrocedí las líneas porque quiero tocar más vamos no y eso que lo hice con R2 era R2 bueno igual era Lukaku creo que con ese con Lukaku es mejor no hacer R2 bien quiero que me tire la línea arriba esto es como un partido ajedrez el que el que jode el que jode en un momento indicado jode ahora la contra quiero la contra bien vamos vamos oh no no pude ya filo ya pero ya era un campeón si para que estamos con cosas en la última la tuve me pude haber hecho un tiro por arriba pero un tiro por arriba y pude haber salido pero no estaba muy muy forzado estaba muy marcado creo que mi rival colocó marcaje estrecho a los a los como mi equipo top no tiene mucha variación de posiciones entonces por ahí no me gusta tener mejores pateadores porque me ha pasado muchas veces que los pierdo estos partidos cuando tengo los mejores pateadores y al revés cuando tengo los peores los gano ya pero bueno vamos a darle vamos a comenzar con luka nos vamos a comenzar con morelo ya perfecto ya mira lo importante es que empatamos no perdimos ni ganamos ay porque parte el ah soy visita la verdad ah la había atajado se la había atajado ya ya vamos 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 se la había atajado si ya bien bien tirado vamos si falla 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 bien vamos ya pero ahora tenía que hacerla porque si no 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 sirve de nada bien 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 loco what no ya ya estamos listos estamos listos loco pensó hacerlo al medio quizás no lo hizo bien o se se estresó mucho no sé ese tiro fue raro vamos Neymar oh que buena casi se me va pero buenísima buenísima ya vamos listo esta es la última ya me la atajó se la aviviné pero me atajó ya vamos Sigurdsson capitán tuve que reemplazarte a Messi está diciendo no no vamos a invertir un poco no está diciendo pecho frío ah golazo ya ya estamos listos uy partido buenísimo y partido super estresante todavía me duele la cabeza a mí los partidos así me la atajó por el rival porque el rival pucha jugó un partido super excelente por ejemplo el gol fue fue mérito de él absoluto nada que hacer dónde está el gol ah no 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 verdad que él me hizo un penal ay verdad que el penal era bien chanfriado no estoy confundiéndolo en todo en todo entonces mi gol fue bonito fue de jugar había que hacerla sí tuve otra oportunidad de gol pero le pegué con R2 y esa cuestión con Luka Q no se hace cometí un error que no siguiendo mis propios consejos porque Luka Q tenía que pegarle fuerte nomás nada más con R2 su tiro no es malo pero suele fallar vamos a ver un poquito por ahí valoración todo en buen estado hasta ahora no está bien evaluado ay como Sigurdsson tiene un 4,5 los de Pesco están locos Konami está loco Sigurdsson fue el cambio que yo hice con Sigurdsson Messi fue el que me me dio vuelta la cuestión sí y después piqué también porque estaba perdiendo mucha posición ah bueno no tenía mil puntos pero tenía 910 igual perdí un punto escucha esto es lo malo cuando tú llegáis sobre 850 aunque empatí y contra un real top aún así se te va a la B el puntaje creo que me acuerdo que vi un video del canal de Ferto que tenía 1280 y claro empató pero perdió como 4 ¿qué es eso? yo la verdad lo entiendo con Amium estas cosas no irán pasar no para nada porque tampoco él me ganó y tampoco yo le gané entonces él tampoco podía haber perdido puntaje estamos hablando un monstruo fíjense tiene 60% de victoria título de campeón 1800 partidos jugados no o sea yo la verdad soy mucho menos que él porque yo tengo 1400 partidos mucho menos tengo valoración A porque ayer estuvo pésimo en internet de hecho se me desconectó como dos veces y de ahí dejé de jugar porque no no tenía sentido y ¿cómo se llama esto? tengo 882 en este momento pero tengo bajo porcentaje de victoria porque él está probando cosas y no jugando en serio me hizo perder muchos partidos élite 1 porque llegué a 900 está difícil está difícil mantenerse en estos partidos yo creo que a lo más puedo llegar a 900 pero yo creo que ahí es mi límite así que nada chicos yo espero que les haya gustado este vídeo me enfrentamos contra un rival poderoso contra dos rivales poderosos porque el otro también no es muy bueno lamentablemente aquí me me va a penar el tema del partido porque pude haberle ganado tuve oportunidades y no las aproveché mis dos rivales fueron dignísimos salí invicto sí pero salí con trago amargo porque no pude haber hecho más aparte que el segundo partido igual fue ecuático o sea mi rival tenía un equipo topísimo 3100 claro y mi lesi y ahí tenía a Marcelo Salam encima wow no la verdad que se pasó se pasó así que nada chicos escribanle en los comentarios si quieren algún otro vídeo de alguna otra cosa probablemente suba un vídeo respecto a las noticias que han habido sobre el acuerdo de Konami perdón el acuerdo de Microsoft y Sony que puede ser muy importante de cara a futuro a los juegos como el FIFA o en este caso como el PES así que nos vemos chicos hasta pronto a ver ah no está bien siempre verifico que esté grabando y ahora sí hasta pronto chao chao ¡Gracias!